Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre, tu nombre cariño Que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma de nubes y lirios Y la luna no se convenció, iba a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante, más bello que mi bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, que bendición Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos, tus pasos cariño Que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos, tus ojos divinos Y un lucero no se convenció, iba a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto luna llena, más bella que mi bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, que bendición Cuando me hablas oigo un coro de amor para dos El falsete de un te quiero pegado a tu voz, que bendición Tenerte, besarte, andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, que bendición Mi cielo, mirarte, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, que bendición ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.